¿Qué es lo que come un hurón? Los hurones son carnívoros, entonces pueden llevar una dieta natural, que sería a base de pollo y carne normal Pero también pueden llevar una dieta a base de pienso Pero sin duda el plato estrella de Choppy es la yema de huevo Choppy está contento Separamos la yema de la clara, sin liarla porque la he liado un poco El plato favorito de Choppy, ¿no? Hombre, se ve, se ve